Tú, presón del amor Tú, estúpido romántico Tú, presón del amor Tú, estúpido romántico Tú, presón del amor Tú no has sentido el dolor de un falso amor Y una traición que deja un mal amor Tú, estúpido romántico Tú, que crees en el amor Tú no conoces de desaires, de rechazos De lágrimas que no ahogan el dolor Y un beso y te tiene conformado Una caricia y te ves ya cautivado Atrapado, engañado En tu cárcel de ilusiones Despierta, realiza y deja de vivir En ese sueño Despierta, te embriagas de ilusiones Si no ves, es verdad Tus sueños nunca se hacen realidad Tú, estúpido romántico Tú, que crees en el amor Tú, estúpido romántico Tú, presón del amor Tú no conoces de desaires, de rechazos De lágrimas, de lágrimas que no ahogan el dolor Despierta, realiza y deja de vivir en ese sueño Despierta, te embriagas de ilusiones Si no ves, es verdad Si no ves, es verdad Tus sueños nunca se hacen realidad Despierta, realiza y deja de vivir en ese sueño Despierta, te embriagas de ilusiones Si no ves, es verdad Tus sueños nunca se hacen realidad Tú, estúpido romántico Tú, presón del amor Tú, estúpido romántico Tú, que crees en el amor Tú, que crees en el amor Tú, que te crees tan romántico Tú, que sales del amor Las queridas, las amabas, te maldías, te engañaban, se borlaban de ti Estúpido romántico